en este día. Gracias por haber aceptado la invitación de hoy. También quiero agradecer la presencia de nuestro compañero vicepresidente del gobierno parroquial, Renan Morijón, de la compañera Norma Vega, que me acompaña en la mesa directiva como delegada de la Comisión del Sector de Atención Prioritaria. También me van a acompañar en la mesa directiva la señora Ligia Sandoval, ella es la presidenta de la asociación, en este caso preasociación o todos los emprendedores que están aquí en el centro de reactivación económica del sector de atención prioritaria en el barrio San Francisco. En pocos instantes también me va a acompañar el señor presidente de la asociación de servicios jurídicos Vintaranahuasi del Centro Comercial de la Esperanza y esperemos que también nos acompañe la señora Felipa Quilca de la Plaza Artesanal Rumi Pama. Agradecer también a la directiva del barrio San Francisco que se encuentran aquí, todo su directorio y han trabajado en este día y los días anteriores para lograr la organización de esta rueda de prensa y a todos los emprendedores y emprendedoras que nos acompañan en este día. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio con la rueda de prensa, con la explicación del motivo y la razón de esta convocatoria. Posterior a eso, cada uno de los presidentes delegados de las organizaciones van a exponer las actividades que se van a ejecutar en este feriado aquí en la parroquia de la Esperanza. De ahí también tendremos las preguntas de parte de los medios de comunicación y con eso pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Bienvenidos, señor presidente, nos acompaña a la mesa directiva. Bueno, dentro de este proceso es muy importante manifestarles que en la parroquia de la Esperanza está conformada por 12 comunidades y 4 barrios a las cuales están habitadas por múltiples familias de emprendedores. Ustedes tienen conocimiento que la Esperanza está ubicada en el Cantón Ibarra, en la provincia de Ibarra, en el contexto del Geoparque Mundial de la Unesco. Tiene una diversidad de emprendimientos, de familias que trabajan en aquello para poder reactivar la economía. También en ese sentido el gobierno parroquial de la Esperanza ha fortalecido los diferentes espacios de comercialización de estos productos y servicios. Es un ejemplo muy claro que mediante la articulación interinstitucional entre el municipio de Ibarra y el gobierno parroquial de la Esperanza. Aquí, en la entrada, en la puerta de la parroquia de la Esperanza, en el barrio de San Francisco, se han construido seis locales con el presupuesto participativo del sector de atención prioritaria del municipio de Ibarra y hoy hay seis familias de emprendedores que día a día reactivan su economía en base a sus emprendimientos. Posterior a eso, también tenemos ya, al fin, después de bastante tiempo en el cual se ha trabajado en la organización con la cooperación del gobierno parroquial de la Esperanza, se constituyó la Asociación de Servicios Jurísticos, Mintalanahuasi Centro Comercial de la Esperanza, con 40 emprendedores y emprendedoras de la parroquia, quienes ahora pues buscan la segunda fase que es construir los locales comerciales. Pero antes de, en la fase previa, antes de construir los locales comerciales, la asociación ha considerado importante reactivar la economía de todos sus socios mediante la feria que ya se empieza a convocar, la primera feria que se convoca para este feriado de noviembre. A continuación, tenemos también la plaza empresarial Rumi Pampa, que se encuentra en el puente, junto al puente del barrio Rumi Pampa, frente al cuerpo de bomberos. De igual manera, las mujeres emprendedoras de este territorio viven ya varios años emprendiendo cada uno de sus emprendimientos. Dentro de esto, también en este feriado de noviembre, como gobierno parroquial, vamos a cooperar con carpas, con sillas, con amplificación, a cada una de las organizaciones para que puedan reactivar su economía. Es así que les hemos invitado en ese día para que cada una de las organizaciones puedan dar a conocer los diferentes emprendimientos que estarán activos en este feriado de noviembre. Vamos a dar el paso, en este caso, desde la entrada a la portada de nuestra parroquia de la esperanza, aquí en el barrio San Francisco, a la señora Ligia Sandoval, que es presidenta del Centro de Reactivación Económica del Sector de Atención Prioritaria, ubicada en el barrio San Francisco. Bienvenida, señora presidenta. Tiene la palabra. Buenos días con todos los presentes directivos de la Junta de la Esperanza, medios de comunicación que vienen, tal vez, por primera vez a visitarnos a nuestro barrio San Francisco de la Esperanza. De parte de todas mis compañeras de los seis locales, les damos la bienvenida. Esperemos que no sea la primera ni la última. Que vengan muchas veces más a visitarnos para que nosotros como emprendedoras podamos seguir adelante. Nosotros, en este evento que vamos nosotros a realizar es el 5 de noviembre. El 5 de noviembre tenemos nosotros un evento desde las 10 de la mañana. Que tenemos 10 de la mañana encuentro deportivo, 14 horas juegos tradicionales, 15 horas concurso de la mejor guagua de pan y a las 16 horas concurso de disfraces de Halloween. Esperamos que todos ustedes y toda la parodia nos visiten, ya que el barrio San Francisco les vamos a tener con los brazos abiertos y con un corazón enorme para ustedes. Muchas gracias. En este caso, de igual manera, vamos a mantener con la exposición del presidente Polo Ramírez, Polo Ramos Ramírez, que nos acompaña como presidente de la Asociación de Servicios Turísticos Vintalana Huasi, Centro Comercial de Esperanza, que también va a exponer las actividades que se van a desarrollar en este feriado de noviembre. Bienvenido, presidente. Buenos días a todos. Me siento muy orgulloso de presentar a nuestro Centro Comercial Vintalana Huasi. Doy la bienvenida a los señores periodistas que nos acompañan para engrandecer este lanzamiento de los inúmeras ferias que va a tener aquí la parroquia La Esperanza. Para nosotros como emprendedores, nos sentimos muy halagados de que nos visiten, de que los medios de comunicación nos hagan la publicidad necesaria para salir adelante. Este es un proyecto de todos los emprendedores de la parroquia La Esperanza. Además, les invitamos para el día 4 y 5 de noviembre al gran lanzamiento de nuestra feria gastronómica, textil, mando porturera y de todos los productos que nos puede proporcionar la parroquia La Esperanza, de todos los alimentos que podemos consumir, como se dice de la mata a la olla. El día 4 de noviembre iniciaremos nuestra feria, nuestro gran lanzamiento a partir de las 11 de la mañana, invitándoles a todas las autoridades de la provincia del cantón que nos sepan acompañar el día de nuestro lanzamiento. Tendremos la participación muy activa de nuestra Policía Nacional, que nos colaborará con el conocido Paquito, que nos dará la gran bienvenida a nuestra feria. Tendremos la presentación de canes, canes amaestrados. Tendremos la presentación de grupos artísticos autóctonos de nuestra parroquia. Tendremos tribuna libre para exponer todos los productos que tengamos a nuestra consideración. El día viernes, el día sábado, tendremos el cierre de nuestra feria, que inicia, como dije, como indiqué, a las 10 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche. Tendremos la presentación de una casa abierta de nuestro ejército ecuatoriano, de todas las bondades, de todos los servicios que prestan a nuestra provincia, Imbagura, y en especial a nuestra parroquia de la esperanza. Tendremos un stand del grupo de caballería mecanizado número 16 Yahuachi, del CAL 31 Andes y de nuestro centro de remonta, para el agradecimiento de nuestra feria. Y como cierre de lanzamiento tendremos la participación de una prestigiosa orquesta, a partir de las cuatro de la tarde, hasta las diez de la noche, para disfrutar toda la ciudadanía de nuestro evento, y poder disipar nuestras penas, y dar por terminada nuestra feria con la alegría del caso, y poder fortalecer nuestra economía, que con esta pandemia ha venido un poquito de menos, queremos fortalecer nuestra economía por todos los habitantes y los socios de nuestro gran centro comercial. Para terminar, señores de los medios de comunicación, les hago una cordial invitación que nos visiten el día 4 y 5 de noviembre en nuestro gran centro comercial, Mintalana Huasi. Serán recibidos con cariño, con humildad, con buen trato del cliente, y podremos degustar de los productos que brindan nuestra parroquia La Esperanza. Muchas gracias, sean bienvenidos, les agradezco de todo corazón. Muy amables. Gracias. Vamos a seguir con la siguiente fase, de pronto las inquietudes y preguntas de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días. Quisiera preguntarle, por favor, a la compañera, ¿en qué consiste el asunto del concurso de la mejor guagua de pan? Claro que sí. Se nos metió la idea de hacer justamente este concurso para invitarles a todos los presidentes, tanto de las comunidades como de los barrios, para que vengan y así nos visiten. Y de la mejor guagua de pan, ¿el por qué? Porque justo se aproximan las fechas importantes como es de los difuntos. Aprovechando eso para que todo mundo comience a conocernos, eso es lo importante a conocernos, porque somos seis locales, pero creasen con un corazón enorme y que queremos crecer mucho. Gracias. ¿A quién corresponda, por favor? ¿Cómo está organizado o coordinado los emprendimientos de cada sector? ¿Cuántas personas lo integran y, sobre todo, las personas que invierten en ese emprendimiento? A ver, aquí en la portada principal de la parroquia, en el barrio San Francisco, el evento se va a desarrollar el día sábado 5. Están seis familias de emprendimientos que están trabajando desde hace algún tiempo, sin embargo, es muy importante la promoción y difusión de sus productos, sobre todo una exquisita gastronomía. Si ustedes pueden mirar, están las emprendedoras con sus platos típicos en exhibición de los dos lados. Entonces, dentro de ese contexto, las mujeres, las familias emprendedoras de ese grupo, ellas asumen todo lo que es la cuestión de organización en la producción, en la atención al cliente, de todos sus platos típicos en gastronomía. El gobierno parroquial de la Esperanza va a contribuir en este caso con la promoción y difusión de esta feria que se va a desarrollar, también en la cuestión de amplificación para que puedan tener el espacio adecuado para que puedan premiar. Incluso hay un evento deportivo en horas de la mañana. Posterior a eso es el tema del concurso de las guaguas de pan. El gobierno parroquial les va a ayudar a hacer la invitación a cada una de las comunidades y barrios para que vengan y participen. Luego de eso también está el concurso del mejor traje de Halloween de los niños. Entonces, nosotros ayudamos como gobierno parroquial en la promoción y difusión, en el tema de la amplificación y también, muy importante, en la gestión de los diferentes premios que se requieren para los eventos que se organizan. En el caso de la Asociación de Servicios Turísticos Mintalanahuasi, considerando que este es un proyecto que ha empezado desde el gobierno parroquial de la Esperanza y en calidad de presidenta, soy gestora del proyecto, muy importante es su primera feria. Son 40 emprendedores que están conformados y de igual manera en este caso tienen una diversidad de producción. Algunos son productores en gastronomía, en artesanía, en el tema textil. Por ejemplo, hay un compañero que de toda la vida ha trabajado aquí en la parroquia de la Esperanza, tiene la venta de sus motocicletas, sus artículos en este caso referente a los vehículos. Entonces, ellas, por ejemplo, ya en cada uno de los stands, ellos están costeándose sus carpas, están costeándose sus espacios y en cada uno de sus espacios se van a poner con sus productos y servicios, van a exhibir sus productos y servicios. Nosotros, de igual manera, como gobierno parroquial hemos ayudado con la gestión, en este caso, de lo que es la amplificación, de lo que es el sonido, para que ellos puedan presentar sus artistas, porque ahí en este caso también van a tener la presentación de artistas. También vamos a apoyar en la promoción y difusión y en la gestión de varios premios, que en todo lo que sea gestión de premios, diferentes espacios que se necesitan, para eso está el gobierno parroquial. En el tema de la Plaza Artesanal de Umi Bamba, ellas vienen ya en ese emprendimiento por más de 10 años. Entonces, las compañeras han recibido el apoyo de diferentes espacios, han adecuado su espacio de promoción y difusión de sus productos, como siempre lo han venido haciendo, y hoy el gobierno parroquial de la Esperanza va a apoyar con ellos en lo que es, de igual manera, una carpa o mantelería, tablero, sillas, de igual manera la amplificación. Un tema muy importante. También el gobierno parroquial de la Esperanza, para todas esas tres ferias que se van a desarrollar, ha enviado ya el plan de contingencia, el mismo que está aprobado, y ese ha sido, de igual manera, un espacio como siempre, hemos venido ayudando a los diferentes emprendimientos. Sigan, por favor, tal vez otra pregunta. ¿Cuál es el horario con el que va a funcionar esta feria? Las diferentes ferias se ha hablado de que empezará a las 10 de la mañana y generalmente estará terminando en un promedio de 9, 10 de la noche, en todos los espacios, en los tres espacios en la parroquia de la Esperanza. En el tema de gastronomía, ¿qué garantiza que los productos estén en muy buen estado y sobre todo para que la gente venga y consuma con mucha seguridad? Así es. Los diferentes emprendedores que están trabajando en el tema de gastronomía, más bien aquí nos acompaña Normita Vega, ella aquí en San Francisco ha emitido varios talleres, sobre todo en el control y manejo de los productos, en la preparación de los alimentos. Entonces, va a tener esa garantía, esa seguridad de que los productos, productos que se van a exponer en el tema de gastronomía son productos con la debida garantía, saludables, algunos son incluso producidos aquí mismo en nuestra parroquia y luego de eso el manejo también es adecuado para la elaboración, preparación y comercialización de los productos. Serán productos frescos, como dijo nuestro presidente de la Asociación Centro Comercial de la Esperanza, de la mata a la olla, del productor al consumidor. La total garantía para que puedan visitar a nuestra parroquia. ¿Esta es la primera feria que se da? ¿Se vienen posteriores proyectos? Dentro de las organizaciones, fundamentalmente de aquí de San Francisco, en el Centro de Reactivación Económica y el Centro Comercial de la Esperanza, en realidad es una de las primeras ferias en las cuales estamos imputiendo de esta manera. Nosotros como gobierno parroquial pretendemos avanzar en los dos espacios de comercialización con la siguiente feria que viene para diciembre y posterior a eso la feria del carnaval del Pau Carraini aquí en nuestra parroquia.